Música Cuéntame como han sido las presentaciones en esta trigésima edición de la fiesta de la cubanía Bueno, las presentaciones han sido la verdad que han tenido una cercanía con el pueblo Yo creo que lo más bonito de todo esto es llevarle bien de cerca a ese cubano, a ese bayamés de a pueblo Nuestra cultura para que pueda seguir fomentándose y que las nuevas generaciones puedan seguir cultivando estos géneros que nos identifican tanto Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la fiesta de la cubanía Tres décadas en Identidad Viva